¡Mierda! ¡Mierda! ¡Avance! 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 ¡Está subiendo! ¡Mierda, su rostro! Hola, hola, hola. Hoy vamos a vivir una experiencia zombie. Es como un show. No sé cómo funcione, la verdad. Así que vamos a vivir la aventura. Ya llegué, ya llegué. Tensión, tensión zombie. Hola, ¿qué tal? Ya ingresamos. Miren, experiencia zombie. Uy. Bueno, ahora toca esperar nuestro turno. ¡Uy, uy, uy! ¡Muerte! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Locura, locura! Bueno, ahora vamos a esperar nuestro turno. Seguimos esperando, estamos ready. Y no estoy solo. Tico Ronaldo, a la mano. ¿Qué tal? ¿Estamos listos ya? ¿Estamos activos? Estamos activos acá para la experiencia zombie. ¡La experiencia zombie! ¡Uy! Es una predicción de película, me han dicho. Mira allá lo que se dice. Sí, 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 sí. Las predicciones van a ir apreciando una película, ya. Mientras se esperan. Si gustan, afuera tenemos snacks, gaseosas, chicha. Porque eso fue la temática zombie. Son panes de colores, por si acaso. Ah, a ver, a ver. Si gustas, puedes ir a... Genial, genial. Tenemos los panes de colores. Había pan de color verde, teníamos amarillo, teníamos morado, naranja, pero ya se han agotado. Ay, boló, boló. Es carne molida artesanal, pollo deshilachado. Todas son royal, ya las hamburguesas. Tenemos agua mineral. ¿Chichita? ¿Chichos alas? Uy, ya me toqué, ya me toqué. Quiero un sanguchito. ¿Cuántas hamburguesas están? A 12 soles. 12 soles. Con jamón, queso y huevo. Ay, una... De carne, de pollo y chorizo a la parrilla. ¿Tiene yape? Sí, sí. Pero puedes ir entrando y yo también te lo... ¿Ah, sí? Sí. Ah, genial, genial. Uno de pollo. ¿Uno de pollo? Ay, ah, genial, genial. Ay, elegante. Y una chicha más. ¿Ole, algarro de acá? No, para más. Y ahí le yapean. Estamos piola, estamos ready. Ah, vino preparado, Ronaldo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas, gracias. ¿Cómo estamos? Ya llegó, ya llegó. Precio, ¿ah? Precio. La temática está elegante, para que qué, ah? Para que está elegante la temática, mira. Son zombies peruanes. Sí, peruanes, eh. Vamos a dar una mascada, vamos a dar una mascada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se puede hacer un proceso? 12 soles, ¿sabes? Así que tenéis un proceso de mascada. Mmm, está rico. Una mascada doble. Qué rico. Está muy bien. Mano, llega una mascada de ley. Mira, acá, acá, acá no la maje. Prueba, prueba, está muy rico. Vamos a darle. Uy. Uy, uy. ¿Qué tal? Fresco, ¿eh? Sí, está bien. Está a precio, pero está elegante. ¿Y ahí listo? Son temas de linterna. Son cajitas de munición. ¿Cajitas de munición? Una linterna, voy a cuidar. Una linterna, voy a cuidar. No, a ver, a ver. Unboxing. Ahí está, a ver. Ya no es coleccionable. Ahí está. Su linternita. Viene cargada, viene cargada. Ya estamos, estamos ready. Uy. Uy, uy, ¿qué pasó? Bien, gente. No tengo mucho tiempo de verificar. Escúchenme. Todos manténganse juntos. Nadie separado. No quiero que el siguiente se acabe, por favor. No quiero salir para médico, todo eso, ¿ok? Ahí está en el personaje, de menta. A la señal. Ahí hay que tosar, ¿ok? A la señal. Vamos. Locura. Pasar mi dedo después. Dale, dale. Sigue, rápido, no esperan. Uy, ya la llena. Si alguno de ustedes ha mordido o infectado, yo no pienso volver por ustedes. No pienso arreglar la vida de mis compañeros. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ya saben, no sientan empatía. Venga. Uy, uy, uy. Entramos, entramos. ¡Ey, qué hay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ey, por acá! ¡Ey, por acá! ¡Demente, demente! Por acá. ¡Por acá, acá, acá! Oye, ahora, desmente. ¡Ey, levante! ¡Ey, mandate a salvo! ¡Busque un refugio! ¡Ven por acá, vengo por acá! ¡Ven por acá, vengo con la llave! ¡Me está cortando rojo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero más gente, Christopher! ¡Pero nos pueden aislar! ¡Mira, tienen cámara! ¡Pueden ayudarnos a encontrar el resto de los suministros! ¡Mirán de algo aunque sea, ¿no? ¿Qué opina, Ronaldo? Tenemos que buscar a Camila Sí, todo es una misión Eso es ahorita buscar a Camila Entonces, ¿quién es Camila? ¿Demencia? Ustedes, para acá, ustedes, para acá ¡Ya! Ellos ahorita van a ir a buscar el conserje El conserje de todo este colegio Él contiene todas las llaves de esta puerta, de la puerta de afuera del patio de atrás Tenemos que ubicarlo, encontrar las llaves Ahí es donde John se encuentra arriba ¿Lo vieron? ¿Verdad? Él debe estar a salvo Buscó un refugio Hemos adoptado Este colegio Hemos adoptado ¡Eso es el primer lugar! ¡Uy! Ha matado tanta gente ...que está dejado... ...alucinando ¡Vamos! 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 la trajiste. Miren al fondo a la derecha. ¿Ves la mochila? ¿Ves la mochila de suministro? Si. Tenemos que ir por ella. Pero si vamos todos así no lo vamos a lograr. Christopher escoja detrás y mira las manos adelante. La de base, la de base. Y el que subió es la mochila. Acá, acá, acá. Voy a ir por mi bate. ¿Entendido? Regreso acá y traigo a todos ellos hacia abajo. Ustedes van por la mochila y regresen al grupo. ¿Entendido? Enseñé la batza. Enseñé la batza. Enseñé la batza. Ya sabé. Los distraigo van por la mochila y regresen. ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí? ¡Puérdame por acá, por acá, por acá! ¡Puérdame por acá, por acá! ¡Puérdame la mochila, la mochila! ¡Puérdame! 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 ¡Mierda! 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 ¿La mochila? ¿La mochila? Ahí está. ¿La mochila? Aquí está. ¿No te la avienta al revés? Escúchame, vamos a mancharnos todo de su sangre de él. Alisten bien sus cacharros, las manos, todo. Mierda, hasta acá llega el olor a... Mierda. 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 Qué asco, mira, mira, qué asco, sus tripas. Mira, mira, sus tripas, qué asco. Qué asqueroso. ¿Tenés tomado para matar? ¿Tenés tomado para matar? No me imaginas, todo lo que ha hecho. Tu no haber comido sus sonidos. Ahí está. Venga, 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 venga por acá. Mánchense, mánchense sus manos. Mánchense sus manos, sus rostros. Todos, todos, todos. Su rostro, su rostro. Ahí, ahí, tú, tú, ven para acá. Vamos a pasar entre ellos. Vamos a pasar entre ellos. Queda esto, la única forma de poder salir a acá. Monte a Schenke. ¿Por qué está manchado? Pregúntale al pool ¿Qué pasó arriba? Pregúntale a él, mira, está más manchado ¿Qué pasó arriba? El conserje ha sido atacado ¿Qué? Tenemos que destruir para uno ahí para pasar desapercibidos Tenemos la moción de suministro Va a ser el mando, los que no están manchados por favor que se manchen Que no se note ¿Qué está pasando? ¡A la derecha! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! La mochila le encontramos Hay sport ¡Ayúdenlo! ¡Venga, ayúdenlo! Tengo una moción de suministro Ven acá, ven acá Escúchame. Estamos caminando. Estamos dando el kamina estamos yo no voy a vivir por ellos solo quería que hagan algo por mi que me vienan a conseguir a mi gente muerase mierda ahí viene, están bajando, están bajando no importa, no importa no traicionaron mano no no maldito, están bajando, están bajando desgraciados payasa la mierda la llave se quedó arriba pensé que ya no nos serviría tenemos la mochila es la persona más importante demente a partir de este momento vamos a iniciar la parte de recorrido más peligroso entendido? es acá donde perdemos el público tres voluntarios uno que sepa dónde está la llave ya sé dónde está la llave tú te vienes también te lo juicio cuando somos ahí así que no son 26 kilos son más de 6 son 26 jala fácil se ve dónde está la llave si yo les traigo a uno de ellos ustedes vuelan hacia el cuarto piso entendido? sin ver atrás sin ver atrás ni bien tiene la llave bajemos con todos con la misma sin ver atrás tres con todo con todo avance, avance avance, avance 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 se están subiendo ¿todo está? ¿donde está arriba? allí está corremos corremos tengo la llave de mano nooo se lo comieron no 6 == Que? Se lo bajaron al otro, el que nos llevó, el que nos guía, si es la llave. ¿Dónde está mi compañero? Se quedó en una de las escaleras, en el segundo o tercero. ¿Cómo que se quedó? Lo agarraron entre dos. ¿Lo agarraron? Sí. Espera, no le hacemos a nadie atrás, ¿está herido o ha sido infectado? Estaba mordida, ya estaba abajo, ya estaba abajo. ¿Ya estaba tirando el piso? Sí, ya estaba tirando el piso. ¡Módelo de pie! ¡Módelo de pie! ¡Está mordido! Lo mordieron, ya lo mordieron. ¡Está bajando, abre una vez! ¡Está bajando! ¡Ahí viene! ¡Ey, ayúdenme, hijo de puta! ¡No me dejen atrás! ¡Oye! ¿Por qué pasa? ¡Párala! ¡Vamos! ¡No puedo dejarlo! ¡Pero ahí viene! ¡Apúrese! ¡Sigue la reja! ¡Sigue la reja! ¡Vamos! ¡Sigue la reja! ¡Vamos! ¡Vamos a aguantar más tiempo! ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Cuidado, cuidado! ¡Pase, pase, pase! ¿Qué mierda pasó allá arriba? ¿Alguien tiene la linterna? ¿Una luz? ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven! ¡Acerca! ¿Está bien? ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Déjame ver! ¡Ayúdenme! ¡Aquí va la herida! ¡Déjame ver! ¡Ya sabemos que hacer! ¿Qué pasó allá arriba? ¡No faltaba nada! ¡Ya se abrió la reja! ¡Necesitamos ir por Camila nomás! ¡Escuchame! ¡Sabíamos que esto podría pasar a cualquiera de ellos! ¡Lo sabíamos! ¡Pero no tenía que pasar ahora! ¡Me dejaron atrás! ¿No lo viste? ¡Vamos a pasar allá arriba! ¡Ven plan! ¿Déjame? ¡Déjame hacerlo! ¡Mira! ¡El bate! ¡Dame el bate! ¡Todos! ¡Pensan la pared! 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 ¡Manténganlo consciente! ¡Manténganlo consciente! ¡Pensan la pared! ¡Pensan la pared! ¡Pensan la pared! ¡Estoy bien sangrientado! ¡Estamos hechos! ¡Estamos hechos! ¡Uy! ¡Todos a la izquierda! ¿Qué pasó? Tranquilicenme, John. ¡Que no vean esto! ¡Jonathan! ¡Ven a Camila! ¡Camila! ¿Qué pasó con Camila? El mando de Camila. Se me acaba de entrar en ese momento y ya sigue infectada. ¡No! ¿Dónde pertenece a este mundo? Camila fue infectada. Sí, mira. Está pato Camila, ya está pato. ¡Agárrenlo! 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 ¡Camila! ¿Ya está infectada? ¡No puedo hacer nada! Ya está hecha. Escúcheme. ¡Camila! Esta misión se fue la mierda. Llegamos muy tarde. Hay que choferarlo, hazlo. Lo siento, John. No, no, espera, espera. Christopher! ¡Eh, eh, eh! ¡Camila! ¡Ahí están los culpables! ¡Ahí están tus hermanitas chuinadas! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Rápido! ¿Te acuerdas de mi compañero? El que me traicionó. ¡No! 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 ¡Mueve! ¡No! ¡Mueve! ¡No! 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 ¡Lo arrastraron! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Y atrás están haciendo puya! ¡No! 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 ¿Perdemos? ¿Qué hacemos? ¡Dispáralo! 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 ¡Demencia! 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 Ahora... ¡Tu héroe! ¡Tu hermanita! ¡Me dio toda la información que quería, John! ¡Tengo mis armas! ¡Gracias! ¡A ti tengo la mochila! ¿Qué crees que voy a hacer ahora? ¡Tu héroe no sirvió para nada! ¡Y tú, Christopher! ¡Traicionándonos como siempre! ¡Es un imbécil! ¡Ven! ¿Qué quieres? ¡Eres héroe! ¡Eres valiente! ¡Mira Jonathan! ¡Peligro por todos lados! ¡Peligro! ¡Mucha peligricidad! ¡Mucho peligro! ¡Mucha tensión! ¿Ahora cómo escapamos si no hay solución? ¡Atención zombie! ¡Mira si estamos viendo! ¡Ella en el Jonathan! Le está pasando lo mismo que le pasó a Camila ¡Ah! ¡Mira lo que pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira lo que pasa! ¡Mira lo que pasa! Oh, elegante Muy bien equipo, lo volaron Un aplauso para ustedes Vamos, vamos Escaparon de infección Y si quieren saber lo que continúa después de este final Síganos en las redes sociales Ahí estamos subiendo la siguiente edición Muchas gracias Ah, verdad, también comentarles Que cambian de historia, ¿verdad? Cambian de historia, hay demasiadas temáticas en cada lugar Claro, con buenas historias realistas, la verdad Claro, con otras misiones, así Está elegante, está elegante, no siempre lo he repetido O yo por ejemplo tocó infección Oye, tocó infección Oye, elegante, elegante Cambian la ubicación también Ah, de ubicación también cambian Pero sí, sí Toda la información está en el Instagram Y bueno, ahí está que sale el Instagram Para que vayan a chequearlo Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse, denle like De verdad me apoyan muchísimo También acá mi amigo tiene un canal Ronaldo Explorando Ronaldo Explorando, elegante Ahí mi causa también elegante Una experiencia increíble, la verdad Lo repito Así es como toda una película La hamburguesa La hamburguesa Genial Ah, también la hamburguesa estaba rica Hemos salido hasta con sangre Nos han atacado los zombies Nos vemos hasta la próxima ¡Hablamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!